Y en estos momentos se corre la segunda etapa del Rally Dakar luego de que se suspendiera la primera etapa ayer. Después de que se suspendió la primera etapa que debía correrse ayer desde Buenos Aires hasta Villa Carlos Paz, el Rally Dakar recién largó este lunes directamente con la segunda etapa, que inició en Villa Carlos Paz y que culminará en Termas de Río Hondo. Para motos y cuadratracks, el recorrido en competencia es de 450 kilómetros, con enlace incluido la distancia total es de 786 kilómetros, mientras que en autos y camiones la prueba especial es de 521 kilómetros de recorrido, pero las categorías más pesadas cubrieran un total de 858 kilómetros, todo esto dentro del territorio argentino. Porque llovió casi todo el tiempo y bueno, manejar motos en lluvia, en carretera es complicado y eso sumado que bajó la temperatura y veníamos sufriendo de frío. De los pilotos nacionales Juan Carlos Salvatierra y Fabricio Fuentes en motos, mientras que Marco Reinaldo Bulacín en autos y Walter Nociglia en cuadratracks, son los bolivianos mejor ubicados en la competencia. Más temprano en Telepaís.